Bueno, pues lo voy a recortar este tubo de plástico, lo voy a recortar en el torno, como te he dicho. Entonces, lo voy a meter, antes me pasaba lo mismo, que lo metía así y se rajaba, se rajaba porque la garra tiene que agarrarlo fuerte. Entonces lo que hago es cogerlo al revés. Hay veces que se raja, pero ya la parte que no me interesa, ¿vale? Entonces, lo apoyo con el contrapunto aquí, pero solamente para tomar la medida entre la cuchilla, porque es una cuchilla muy finita, entre la cuchilla y el contrapunto, para tomar la medida nada más. Lógica, a ver, aprieto la garra, voy a aprietar la garra muy despacito para que no se raje. ¿Vale? Entonces, el carro charriot, perdón, el carro transversal tiene que estar bloqueado, ¿vale? Porque si no, cada medida sería diferente. Y lo que voy a hacer es sujetarlo con la mano, sujetarlo con la mano para que el tubo no salga despedido. Lo que sigo con la mano, lo único que tengo es que tengo tomada la medida al carro transversal. Entonces, cuando esté llegando, ya voy muy despacito. Vamos dando así despacito. Ahí está a punto de llegar. Bueno, está reventado, no pasa nada. Hay otras que revientan, hay otras que se cortan más limpiamente. Pero bueno, me ha quedado bien, me hago así con esta rebabilla, queda perfecto. Hay veces que revientan, pero está quedado bien. Está reventado. Pero bueno, hay otros que salen perfectos. Eso me da igual. Lo bueno del tubo este que traes tú, que es muy cilíndrico, entonces si fuera cónico, el tapón ahora no le valdría, pero como es muy cilíndrico, lo he estado midiendo y son dos décimas de diferencia, pues el tapón le va perfectamente.